Cada persona brilla con luz propia, entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Muy buenos días niños. Hoy vamos a cantar una canción muy alegre. Vamos a, desde sus casitas, vamos a cantar y a realizar los movimientos según cómo va la canción. Y dice así... ¿Quién es el que canta? Dígale que salga porque lo espero para jugar. ¿Quién es el que toca? Dígale que salga porque lo espero para jugar. ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde está la nariz? ¿Dónde está la nariz? ¿Dónde está escondido ese sonido que yo lo vi? ¿Dónde está? ¿A ca the, a ca the? ¿Dónde está la nariz? ¿Dónde está la nariz? ¿A ca the? ¿Dónde está la nariz? ¿A ca the? La, 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 la. Voy a decir un mensaje sobre la tierra. Hoy más que nunca, la tierra. La tierra es la casa de todos. Somos agua, somos aire, somos viento, somos mar, somos nubes, somos seres con la tierra como hogar. Niños, ayer celebramos el Día de la Tierra. Pues les invito a sembrar una plantita en sus hogares. Eso es, niños, y que Dios los bendiga a todos ustedes. Y a la distancia un fuerte abrazo. Estaremos nuevamente compartiendo otro video para el otro clasesito. Un abrazo de elefante. Muchas gracias, niños. Un abrazo.